me he encontrado con una imagen muy pintoresca que dice cambiemos el perdón por gracias ejemplo en lugar de decir perdón por llegar tarde digo gracias por esperarme entonces damos agradecimiento en lugar de excusas no viene siendo peor porque entonces yo estoy en a dándote a entender que es tu responsabilidad de esperarme y que yo te voy a agradecer por eso no es una falta de respeto dejar la persona esperar y entonces nos quieren maquillar esto de la nueva era de que la persona no necesita arrepentirse sino que lo único que tiene que hacer es que dar gracias y cuando la persona ofende a otra y le dice gracias por soportarme en vez de pedirle perdón viene siendo una falta de respeto el perdón es fruto de la justicia y del arrepentimiento una frase que no a todo el mundo le gusta entender sabemos que dios todo lo perdona que el único pecado que él no perdona es el pecado por el cual no le pedimos perdón a eso le conocemos el pecado contra el espíritu santo nosotros en nuestra arrogancia podemos decir no me arrepiento de nada en mi vida de ningún pecado pero yo agradezco le agradecen al agua le agradecen a las plantas le agradecen al aire y no le agradecen a dios ni tampoco le piden perdón que es lo más importante fíjense que esas enseñanzas nos conducen al infierno porque tú no viniste al mundo para agradecer a todo lo que tú encuentras en el medio que tiene que ver con la metafísica y pertenece al paganismo de la brujería verde nosotros vinimos a hacer la voluntad de dios y cuando le fallamos a dios entonces le pedimos perdón la misericordia de dios es infinita en su perdón cabe el peor pecador el asesino la persona más malvada el más equivocado pero para dar el paso de pedir perdón es necesario reconocerlo para salvarse el señor le dijo santa faustina antes de volver como justo juez quiero derramar sobre el mundo mi misericordia pero para eso nosotros debemos pedir perdón porque el problema radica en que nosotros no queremos cobijarnos en su misericordia simplemente porque no queremos reconocernos pecadores hoy sufrimos de una sensibilidad complicada se habla de perdón pero sin arrepentimiento y cuando la gente se arrepiente entonces viene el grupo de gente a decirlo tú no tienes dignidad y tú no te vas a velar porque pediste perdón no tenemos que pedir la humildad no nos podemos en dejar engañar por el concepto de los manipuladores que te quieren decir que el simple hecho de tu reconocer que eres pecador te dicen que tú eres sumiso y que tú eres un borrego no tú estás buscando la salvación de tu alma tampoco existe lo del auto perdón un concepto muy usado por la nueva ahora yo me amo yo me perdono no muy mal dios te perdona y por lo cual tú vas a recibir y vas a liderar te lo digo a nivel a nivel personal cuando tú confiesas tus pecados con un sacerdote y reconoces que realmente le has fallado a dios tú vienes con un peso menos hasta al salir de ahí porque yo no puedo auto absolverme yo necesito que dios me ayude cuando nosotros cometemos unas una falta que pedimos perdón somos humildes pero nosotros también queremos que nos pidan perdón cuando fallamos porque es del ser humano reconocerse pecador y agradecer a dios pero antes de decirle señor perdóname y yo te agradezco por haber recibido el perdón pido perdón porque ha actuado mal que debo corregir me mejorar y en lo posible reparar mi daño esto aplica en la familia esto aplica en la sociedad perdone señor piedad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad así mismo la estas estos promotores de la el paganismo enmascarado que vienen y te dicen necesitas la palabra me perdonarme amarme consentirme y lo que no te dicen que esto es simplemente una forma de llenarte de soberbia y pensar que tú eres su propio dios y te insisten tanto en que te alegres de las personas y te insisten tanto que no perdones sino que te vayas para aislarte y así manipular te perdona más y no es que dejes de agradecer el perdón está por encima del agradecimiento porque si yo le fallo a alguien en vez de decirle gracias porque no me has matado y no me has golpeado es perdóname por la ofensa que te hice porque nosotros muchas veces nos volvemos personas que no razonamos no analizamos la situación y lo encontramos todo tan superficial como lo está haciendo esta generación de no darnos cuenta de la forma en que nos están cambiando nuestros conceptos de que hay personas que como le agradecen a dios en esos momentos le agradecen al universo porque están confundidos y no saben que dios es el creador el universo es la criatura y el universo no te puede perdonar porque no está hecho para eso el universo no te va a conceder deseos eso pertenece al paganismo en la rama de la astrología pidamos y al señor que nos dé la gracia de reconocernos pecadores y de saber que por encima de mis gustos personales están las personas a las cuales yo les he herido y que mi ego y mi soberbia no permite les diga perdóname porque te fallé y la herida tan grande que le hemos causado a jesucristo que decimos amarlo pero lo ofendemos le clavamos una espada en el corazón cada vez que pecamos mortalmente escupimos su cara cada vez que pecamos venialmente y no nos importa porque tenemos la conciencia cauterizada y para eso tenemos por lo menos una vez al día todos los días rezar la oración del yo confieso porque yo me reconozco pecador yo quiero que en dios me salve y para la salvación necesito empezar a purificar en la tierra todo el daño que yo le he hecho a dios y al hombre y también a la naturaleza porque también está el concepto de adorar a la naturaleza que está mal pero también hacemos daño a la naturaleza muchas veces por la misma influencia de ser crueles y destructores y eso tampoco es de dios que aquí lo ideal es recibir la templanza la prudencia de saber que todo lo que dios me da es para cuidarlo no para destruirlo no para usarlo como yo quiera sino para que dios en en mí actúe y lo que se disponga yo lo haga para su gloria y su honra que el señor los bendiga y los guarde le muestre su rostro y los salve